Es lo que yo te contaba y se lo quiero preguntar al juez, porque claro, Patricia Borreche está lanzada como presidenta, ya dijo que va a ser candidata. Lo que todo el mundo quiere saber es qué va a hacer Mauricio Macri. Todo el mundo que visita Villa Langostura le pregunta a Mauricio Macri qué va a hacer, qué decisión va a tomar. Mauricio Macri en este sentido les dice a todos lo mismo y dice lo mismo en público y en privado. Todavía no es momento que va a esperar al mes de marzo, abril, para tomar la decisión. Entonces, en ese contexto, se evaluó la posibilidad también de si Mauricio Macri decide ser candidato, ya perdería sentido la candidatura de Patricia Borreche. Y ahí sí se habla de la posibilidad de formar una alianza y una eventual fórmula. Macri, Borreche, Borreche, Macri. Bueno, ahora vos le pondrás el orden, después lo veremos. Pero se lo pregunto a Luis Juez. ¿Usted cree, juez, que se lo ve muy activo a Macri? ¿Le gusta la idea o la cree? ¿Que Macri va a ser candidato? Yo estoy concentrado en Córdoba. La elección de Córdoba va a ser por lo menos cinco meses antes que la elección nacional. Y nosotros necesitamos recuperar Córdoba para el contexto nacional. No va a haber presidente de Cambiemos si Córdoba se pierde. Así que esta es una consigna que la tiene que tener clara la dirigencia política nacional. En Córdoba se va a votar cinco meses antes. Y llevamos casi 25 años de gobierno del PJ. Así que acá los cordobeses, junto por el cambio, están concentrados en la geografía territorial, esperando que llegue el miércoles, la semana que viene, el primero de febrero, la apertura de secciones ordinarias. Esperamos que el gobernador Schiaretti de una vez por todas fije con seriedad la fecha de cuándo se vote y dejen de jugar a la escondida de andar cambiándonos el cronograma electoral y las reglas de juego. Porque la verdad que le quita seriedad al sistema representativo. La verdad que un cuarto de siglo de un mismo gobierno político ha deteriorado enormemente la calidad democrática de esta provincia. Entonces tenemos que andar suplicando que nos digan con tiempo para ver cuándo se juega, para saber con qué equipo vamos a salir a la cancha. Nosotros estamos concentrados en Córdoba. La verdad que lo demás, aparte en Córdoba no tenemos paso, no está legislada, el gobernador nunca se animó a reglamentarla. Con lo cual claramente tenemos que ir buscando los mecanismos para poder poner a Córdoba en la senda del cambio. Así que en ese tema estamos concentrados en la dirigencia política de Junto por el Cambio. ¿Está enojado con Macri, juez? No, no, no estoy concentrado en los temas de los cordobeses. Se lo pregunto, quizá Macri, ¿a quién apoya en Córdoba? No, no tengo idea, pero no vos en Córdoba. Estuve buscando en el padrón y no figura. Bueno, pero le va siempre muy bien en Córdoba, ¿no? El año pasado sacamos 26 puntos de venta. ¿A usted le gustaría tener el apoyo de Macri? A nosotros nos gustaría que los dirigentes nacionales sepan que en Córdoba, Junto por el Cambio, quiere gobernar esta provincia. Que es que Arendt no es una opción. Claro, claro. No es una opción, ya está. En el 2019 jugaron de una forma, en el 2015 jugaron de una forma. Pero la verdad que los cordobeses queremos otra cosa. Lo digo con sinceridad. Se lo digo a todos los dirigentes nacionales. Yo no soy de los que tienen pelo en la lengua. No lo tengo en la cabeza, así que no me lo busquen en la lengua. ¿Quieren ser presidente? ¿Quieren gobernar la nación? Bueno, para eso ya hay un mecanismo, agosto y octubre. En Córdoba vamos a votar cinco meses antes. Necesitamos que todos los dirigentes nacionales que integran junto por el cambio, sean de la representación que sean, del radicalismo, la coalición cívica, el PRO, entiendan que los cordobeses queremos cambiar. Nuestros hijos se merecen después de 25 años un gobierno con otro tipo de valores. Entonces, la verdad que estamos concentrados en la hoja de ruta que tiene que, como de destino, probablemente en Córdoba estemos votando primera semana de mayo, primera quincena de mayo, así que se imaginará que tenemos muy poco tiempo para andar mirando otro cronograma que no sea el de Córdoba. Claro, claro. Pero, juez, si usted lo está pidiendo, ¿es porque no siente que lo tenga ese respaldo de los dirigentes nacionales? No, no, estoy planteando cuáles son las prioridades, porque muchas veces desde el puerto no se ven las prioridades que tiene el interior. Pero, ¿por algo usted lo está diciendo? No, lo estoy diciendo porque vos no podés intentar gobernar este país si no tenés gobernador. Ya fracasamos en eso. Vos no podés tomar decisiones solamente con tres provincias que te responden y la capital federal. Para gobernar una Argentina y darle la velocidad que quiera a los cambios, plantearlo como quiera, de la manera que quiera, con el equipo que quiera. Si vos no tenés gobernadores que te acompañen, ya fracasamos. Me harté de decirlo en el 2015 que el acompañamiento de algunos gobernadores peruanistas, como el de mi provincia, iba a ser circunstancial, porque el peronismo te acompaña mientras vos sos exitoso, en el primer fracaso te abandonas. Y lo dije con claridad y lo conté hace mucho tiempo y dije, esto no va a suceder, vengo de ese palo, conozco cómo funciona. Y no me equivoqué, es que ahora es que lo acompañó a Macri hasta que tuvo el primer tropicio, en el primer tropicio se lavaron la mano y dijimos, nosotros no tenemos nada que ver, y nos dejaron colgado la pinceleta. Entonces necesitamos tener muchos gobiernos provinciales que ayuden a sostener un cambio nacional. Y esta provincia, esta provincia de Córdoba, necesita entrar después de 25 años en un cambio en serio, con otros valores, con otra dinámica, con otros conceptos. Entonces tengo el derecho, pero también la obligación de hablar en voz alta y decir, si vienen a Córdoba, ayúdenos a ganar esta provincia. Ahora, ustedes van bien por las encuestas, están ganando, ¿no? No, 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 esto es como el fútbol, Hugo, hay que jugar el partido. Nosotros estamos bien, nos estamos organizando. Estamos juntos, estamos con el radicalismo, estamos con el PRO, están todas las dirigencias políticas concentradas en Córdoba, estamos haciendo un esfuerzo increíble, estamos buscando consensos que en otra época, la verdad hay que decir, para que el peronismo haya gobernado, esté gobernando esta provincia casi de un cuarto de siglo, muchas veces nuestras contradicciones, nuestras vanidades, Hugo, han sido más importantes que nuestras coincidencias, también hay que reconocer que también hemos jugado muy mal. Bueno, ahora estamos en otra etapa, probablemente los años nos han ayudado a perder el pelo y a entender que es mucho más complicado sentarse a discutir, pero es mucho más fructífero que acordemos entre nosotros, que confrontemos y nos peleemos. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo, entonces esperamos que ese esfuerzo termine coronando con esta provincia, ya, justo por el cambio, después seguramente habrá tiempo para mirar el escenario nacional. Córdoba y Buenos Aires son las provincias claves de la Argentina, nadie lo duda, pero no me esquive la pregunta a nivel nacional, ¿cómo se lleva con Bullrich, juez? No, me llevo muy bien con todo, yo me llevo muy bien con todo, me llevo excelentemente bien con todo, con algunos tengo más coincidencia que con otros, con algunos tengo más afecto que con otros, pero yo no mezclo las cuestiones personales con los políticos. ¿Con la reta? Bueno, tengo una excelente relación con Horacio, no lo acompañé en la gira que tuvo el otro día por Jesús María y Carlos Paz porque no estaba en Córdoba, pero tengo una gran relación con ellos, yo no, no, yo esto, esto aparte no es un acto de oportunismo, lo vengo planteando, si ustedes me vienen siguiendo, hace un año y medio atrás lo dije con claridad, yo no quería ser candidato a senador, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a ser candidato a senador, dije yo voy a ser candidato a gobernador por de Córdoba, y necesito que junto por el cambio nos acompañen, que la estrategia, la vieja estrategia de acompañarlo es que Arethi nos había dividido, nos había fragmentado y nos había quitado posibilidad y nos había restado chance, eso no podía suceder porque ya más allá de las amistades construidas, que Arethi ya no era candidato a Córdoba, y lo sigo sosteniendo, así que yo tengo una gran relación, pero creo que no hay forma de poner un presidente en el sillón de Rivadavia si no se gana Córdoba, así que hay que concentrarse en ganar Córdoba. Y Buenos Aires, calculo, ¿no? Debe ser otra de las preocupaciones. Pero Buenos Aires va a votar en un cronograma muy parecido al cronograma nacional, así que en Córdoba, insisto con Córdoba, porque es el lugar de mi residencia, porque es el lugar de mis afectos y porque es el lugar donde están mis familias. ¿Está la fecha de mayo? Pero también porque es el lugar donde se va a votar, claramente cinco o seis meses antes. Sí, sí, entiendo. ¿Está la fecha de mayo de las elecciones en Córdoba, juez? No, no tenemos fecha, Hugo. No hay fecha, hoy casualmente nos juntamos con los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio y la idea es que en estas horas, en las próximas horas, vamos a estar mandándole una carta al gobernador de la provincia esperando que el miércoles, la semana que viene, cuando venga en su último discurso ante la legislatura provincial, se anime a darnos alguna certidumbre. Mirá lo que estamos haciendo. Esto pasa cuando los gobiernos se perpetúan en el poder, Hugo. Las normas básicas, elementales, como por ejemplo, cuándo se vota, de qué manera, con qué características, de qué forma, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, las terminan manejando conforme a sus propias necesidades. Cuando los gobiernos se convierten en monárquicos con el paso del tiempo, Córdoba no es la excepción. Si te digo que llevan un cuarto de siglo, vos mirá que casi el 80% de la superficie de la República Argentina está con gobernadores, salvo Mendoza, salvo Santa Fe y salvo, me atrevería a decir, alguna otra ciudad, la mayoría de los gobernadores llevan por lo menos cuatro o cinco mandatos, con lo cual la calidad democrática se destruye de una manera increíble. Nosotros no sabemos ni cuándo se vota, así que tenemos que andar suplicando certidumbre para saber qué día, qué domingo tenemos que prepararnos para la pelea, ¿no? Luis Juez, le agradezco mucho el contacto. Bueno, buen año para ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, y de Córdoba...